UTC es la casa de estudios con un proyecto educativo, innovador y de vanguardia, ligada fuertemente a las bases de la sociedad ecuatoriana a través de la vinculación e investigación. Somos la comunidad universitaria ejemplo de desarrollo y liderazgo académico a través de la generación de ciencia y tecnología con responsabilidad social. En sus cuatro campus universitarios, cuenta con 34 carreras de pregrado y 14 programas de maestrías de gran incidencia en la región. Somos una universidad diferente. Somos la UTC que crece junto a su pueblo. ¡Gracias!